El supuesto gigante solitario que deambula en las sombras más allá de Neptuno, parece que su existencia, podría ser más que una simple teoría conspirativa. Los astrónomos notaron un patrón intrigante en los confines del cinturón de Kuiper, los objetos distantes del sistema solar parecían agruparse de una manera peculiar. La influencia gravitacional de Neptuno normalmente debería dispersarlos, pero estos objetos se aferraban a sus extrañas alineaciones. Ahora, un equipo del Instituto de Tecnología de California ha desenterrado nueva evidencia. Ciertos objetos distantes, conocidos como objetos transneptunianos, TNO, exhiben movimientos irregulares en sus órbitas. Dos posibilidades aterradoras, o bien son víctimas de la influencia de la marea galáctica y la perturbación de Neptuno, o están siendo manipulados por la presencia de un gigante desconocido, el misterioso planeta 9. Los científicos llevaron a cabo meticulosos cálculos y simulaciones para discernir entre estas opciones, y los resultados son escalofriantes. Mientras que el modelo estándar sugiere una distribución caótica de estos objetos más allá de Neptuno, la presencia hipotética del planeta 9 proporciona una explicación mucho más coherente. Después de ajustar meticulosamente los datos, el equipo llegó a una conclusión impactante, la existencia del planeta 9 es altamente probable. ¿Se confía en que futuros observatorios, como el Vera Rubin, podrían arrojar luz sobre este enigma cósmico? ¿Se revelará el planeta 9 ante nuestros ojos?